Música ¿Te enamoraste alguna vez de tus parejas en la ficción, Mariana? ¡Sí! ¿Y? No, no, porque trabajo de chiquitita y cuando sos chiquitita no te fijás si te gusta el otro. Es como un juego, es como un juego, no, no. A los 8 años te puede gustar de un chico, a mí. Sí, pero... ¿Estás con Peter? No, no, todo el tiempo no. Y es como, ya saben todo, ya saben todo. No, todo el tiempo inventan cosas, ¿viste? A vos te inventaron un montón de cosas también. Sí. Inventan todo el tiempo, ¿no? Yo hace poco me enteré que tenía un departamento en Belgrano. ¿En serio? Ay, mi amor. No, somos compañeros de trabajo y somos muy amigos todos. ¿No los habrán encontrado dándose un beso a estas si lo vieron a ustedes o algo? ¡En las revistas! ¡En las revistas! Es mentira, chicas, lo que dicen las revistas. No crean todo lo que dicen, pues es mentira. El beso, el beso que salió en la tapa de la foto es la corea, a ver si pueden. ¿Vieron la parte que dicen el beso? ¿Es esa parte? ¿En serio? ¿En serio? Ah, es la coreo. La coreo va con beso. Claro, hay una coreo que se llama A ver si pueden, que nos damos un beso a las parejas de la ficción. Ah, ok, por eso. Está bien, entonces le creemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!